Música Amueblar tu casa nunca fue tan sencillo, práctico y rápido. Te brindamos el mejor consejo y entrega inmediata. Lo mejor de todo, nosotros nos encargamos de armar tus muebles al instante. Viene a Muebles y Hogar, viene ahí, cerca tuyo. Música Tercer y último bloque de Nuestro Living, como todos los martes al término de momentos, venimos nosotros con el programa de Moda y Tendencia del Canal de la Región. Como lo veníamos anticipando, nos vamos hacia la localidad de San Martín de las Escobas. Bernardo y la médica veterinaria nos brindan consejos para estar alerta ante el caso de rabia en Rafaela. Hola Lore, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Te vinimos a visitar en el día de tu cumpleaños. Te mando muchas felicitaciones. Gracias, muchas gracias. Lore, cada vez que te venimos a consultar a vos, es algo para los peluditos. Algún acontecimiento. Sí, ha ocurrido casos de rabia en la ciudad de Rafaela. Eso estuvimos charlando, sí. Bueno, la rabia es una enfermedad muy importante en el cual es importante o toma importancia, vamos a decirlo así, en el momento en el que es una enfermedad que es zoonótica, o sea una enfermedad que se nos transmite a las personas. Los animales nos transmiten la enfermedad a las personas. Es una enfermedad que tiene su vacuna obligatoria por ley, eso es lo más importante de entender. En todo el territorio nacional los perros deben vacunarse una vez al año con su respectiva vacuna, que es una vacuna que es preventiva. ¿Qué queremos decir? La rabia es una enfermedad que es mortal. O sea, el perro, el animal que se contagia de rabia, no solamente los perros pueden tener rabia, sino también los gatos y otros animales silvestres. Entonces, el perro o el gato que se contagia de rabia se muere. Entonces, como es una enfermedad que no tiene cura, gracias a la ciencia tenemos su respectiva vacuna, ya hace muchísimos años, que está completamente comprobado que evita la enfermedad, ¿sí? El perro no se contagiaría, o el gato no se contagiaría de la rabia. ¿Qué procedimiento tan sencillo, no? Exactamente. Es una enfermedad que, bueno, más allá de todos, que es una enfermedad que tiene su recurrencia. O sea, no podemos lograr una extinción de la enfermedad o una, que sea, que la enfermedad no exista, porque tiene un cierto ambiente que los animales silvestres lo tienen. Entonces, es muy difícil que vacunemos a los animales silvestres y bueno, y todo. Pero sí podemos lograr un control en nuestros animales domésticos, como el perro y el gato. O crear conciencia en la población, no los que tengamos... La verdad que queríamos usar este medio, que fue lo que hablamos, para generar un poco de conciencia. Actualmente hubo un brote, o un caso, se podría decir más que un brote, en la ciudad de Rafaela, en la que hubo un murciélago detectado positivo a rabia. ¿Qué es lo que quiere decir esto? ¿Hay una enfermedad de rabia? No. Lo que quiere decir es que está en circulación el virus. Entonces, lo más lógico sería, o lo más responsable, por así decirlo, es que nosotros llevemos a nuestros animales a vacunar debido al brote este que hubo, o este caso que hubo positivo de rabia, en un murciélago. Porque decimos, ¿por qué el murciélago, el perro, el gato? Bueno, la cuestión es que el murciélago que está enfermo hace un vuelo mucho más rasante, o un vuelo mucho más bajo, en el cual los animales, tanto el perro como el gato, el gato en su instinto cazador, el perro más en un instinto de jugar, puede tomar contacto con este murciélago enfermo, y este murciélago enfermo les pasaría la rabia a estos animales. ¿Cómo sería ese contacto, Lore? Bueno, ese contacto es con la saliva, ¿sí? Es la saliva del murciélago, pica o muerde, más bien dicho, muerde a nuestros mascotas, y entra por sangre, sangre, sistema nervioso, y se manifiesta la enfermedad de la rabia. Así de sencillo. Es así de sencillo. No hay cura, no hay un tiempo de incubación, es que yo diga, ah, sí, bueno, en cinco días jugó con... No. Siempre cuando vos veas un murciélago, que es la posibilidad de que haya estado en contacto tu mascota con el murciélago, tenés que consultar con el veterinario. Y no dejarlo pasar. Tampoco entrar en un pánico. No deseamos tampoco que, ah, hubo un caso real, le salgamos todos desesperados. No. Sí. Hay que ser conscientes, su respectiva vacuna, y en el caso de que vos encuentres un murciélago en tu casa, o lo veas, lo pongas adentro de un frasco, tratar de, obviamente, que si está muerto, si está vivo, matarlo primero y ponerlo adentro de un frasco, y llevarlo a un veterinario, y el veterinario va a saber cómo proceder en ese caso, ¿sí? ¿Todos los murciélagos tienen rabia? No. O sea, son los murciélagos que están contagiados, que están enfermos los que te pueden transmitir. Lo importante de todo esto es la vacunación. Hay campañas gratuitas que se hacen. La provincia, gracias a Dios, hace sus campañas gratuitas, que eso es muy bueno porque es de fácil acceso, no tenemos que gastar. Y si no es una vacuna, y cuando vos consultas a la tenida, tampoco es una vacuna que sea súper cara o inaccesible como para poder hacerla. Decime, Lore, antes que se me escape. Yo tengo mi perrito con todo el plan de vacunación, antirrábica, y se da que toma contacto con un murciélago. Igual tengo que recurrir a todo ese protocolo de recurrir al veterinario. Igualmente hay que consultarlo al veterinario, porque hay que ver en qué momento tiene puesta la vacuna, si es una vacuna, si son dos, si son tres, qué tipo de vacuna tiene puesta, y hacer la consulta, siempre la consulta al veterinario. Así que muy importante, mi perrito tiene todas las vacunas, pero a no quedarse con eso. No quedarse solamente con eso. Incluso el veterinario le va a informar los síntomas que tiene esa enfermedad, entonces a los que tenés que vos estar atentos, como decir, bueno, se contagió, no se contagió. Pero si tiene puesta las vacunas como corresponde, no tendrías riesgo a contagiar, a contraer la enfermedad. Decime, ¿esto se contagia de animales a animales? Va, de animales a animales, y de animales a personas. Ah, eso. Eso es lo importante. Eso es lo que hablábamos al principio, que es una enfermedad zoonótica, ¿sí? Eso es lo más importante. Que incluso en alguna otra entrevista que hemos hecho, habíamos hablado de las vacunas que te pueden pedir cuando vos transitas con tu animal por la ruta, cuando tienes vacaciones, y habíamos hablado que es la única vacuna obligatoria que tienen las mascotas para trasladarse de un lado hacia otro. ¿Por qué? Por esta cuestión. Porque es una enfermedad que es mortal y que es contagiosa hacia las personas. Lore, ahora se me desperta una pregunta. Sí. Decíamos, ¿no? Es mortal para el perrito. ¿Y para el ser humano? Para el ser humano también. ¿También? También, sí. Es muy, muy delicado lo que estamos hablando. No me voy a meter en ese tema porque ya excede la parte veterinaria, digamos. Pero sí, hay casos registrados, no en esta zona, sino más en el norte del país, en los cuales hubo casos de rabia y lamentablemente las personas han fallecido por el contagio. Por eso es tan importante y a su vez es muy sencillo. Solamente que por ahí hay una desinformación, siempre decimos, no, tal vez mi perrito no le va a pasar y bueno, y termina pasando. En esta zona no tengo registros, pero sí en el norte del país se han registrado, no estoy seguro, si uno o dos casos en el cual las personas lamentablemente han fallecido por rabia, ¿sí? Por eso es la importancia que tiene la enfermedad. A su vez, marcamos la sencillez que tiene esto. Porque estamos diciendo, una enfermedad mortal, que se contagian de los animales a las personas y que se soluciona simplemente con una vacuna. Entonces, la verdad que siempre acude al veterinario, siempre charlar con nuestro veterinario de confianza de qué se trata, qué ventaja, qué desventaja tiene. Y aparte, es una vacuna muy sencilla, no genera fiebre, no genera malestar en los animales. Entonces, está bueno siempre ponerla. Bien, así que es muy sencillo. Vos estás, digamos, al tanto de los usuarios, serían los dueños de peluditos, de peluditas, que, bueno, creo que la gran mayoría actúa con responsabilidad. Pero por ahí el mensaje este para el distraído, el que por ahí cree que, che, bueno, no la aplico, la aplico después. Así que a ellos, ¿no? Sí, por ahí lo mejor, la idea siempre de esto, de estas notas que nosotros vamos haciendo, es informar a la gente. Por ahí la gente no cuenta con la información que corresponde. O por ahí piensa, no, a mí no me va a pasar. Eso es por ahí lo que hacemos todos, ¿no? A mí no me va a pasar. Mi perro no va al campo. No, bueno, siempre es importante. Siempre es importante vacunarlo. Nos puede pasar en cualquier momento, estando de vacaciones, estando en el patio de casa, yendo a la ciudad. La verdad que hay que hacerlo. Es una vacuna muy importante para aplicar, digamos. Perfecto. Ese es el mensaje, entonces. Lore, bueno, como siempre, muchas gracias por estos consejos tan lindos que nos das. Más que lindos, son importantes para tener en cuenta. No, gracias a vos por acercarte. Siempre es importante hacer la escuela que digo yo y ayudar a la gente a sacarse dudas o informarlos. Allí estábamos, desde San Martín de las Escobas. Como siempre, agradecemos a Bernardo Estropi por traernos informes innovadores para nuestro living. Ya finalizando con este bloque, compartimos los cuatro últimos signos del Zodíaco. Capricornio, a causa de fuertes diputas, podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizás tu pareja. Acuario, solamente el fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor. Y Pisces, la incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición de atormentadora si te dedicas a quejarte. Y así vamos llegando al final de nuestro living, el programa de moda y tendencia del canal de la región. Agradecemos, como siempre, a Bernardo por los informes de hoy. También nos dimos una vuelta por Turismo Vamos, esta alianza entre Champa y Turismo y Mutual del Club Atlético Trevolense. También estuvimos en la presentación del libro de Carlos Pairetti y también presentes, obviamente, en la muestra de música y voz de Sociedad Italiana. Llegamos al final del programa, gracias por la compañía y nos reencontramos el próximo martes en nuestro living. ¡Suscríbete al canal!